¿Cruz del Eje? Bueno, estamos entre tantas informaciones. Hoy comienza en Cruz del Eje el juicio por la muerte del chico Joaquín Paredes. Sí, señor. Ocurrido allá en octubre del 2020, todavía en plena pandemia dura, digamos, y a unos meses de la trágica muerte de Blas Correa. Claro, porque la de Blas fue el 6 de agosto del 2020. Exactamente. Bueno, otro hecho también que conmovió y sacudió al gobierno, particularmente descabezó la cúpula policial por la muerte de este chico de 15 años que la ligó de arriba, vamos a decirlo así de simple. Había ido a un cumpleaños y cuando salió se armó una bataola ahí entre algunos jóvenes que algunos dicen estaban alcoholizados, qué sé yo, pero bueno, con la policía que entró a disparar a mansalva y el chico lamentablemente la termina ligando de arriba cuando tenía nada que ver con eso. El chico simplemente miraba, sale corriendo y le pegaron un disparo mortal por la espalda. Está Pablito Olivares siguiendo atentamente el inicio del juicio. Pablito, gusto en saludarte, Néstor Dino, desde aquí. ¿Cómo estás? Néstor, a todo el equipo, ¿cómo les va? Buen día para todos. Aquí estamos en los tribunales de Cruz del Eje. La verdad, bueno, este hecho lamentable ocurrido allá en 2020 cuando estos efectivos policiales acuden a la reunión que tenían en el contexto de pandemia. En este caso el propio Joaquín Paredes junto a 14 amigos, ¿no? Él estaba en un cumpleaños cerca de este dispensario donde ocurrió lo que todos sabemos, ¿no? Pero estaba ahí en un cumpleaños, pasó a otro evento, a otro cumpleaños que tenía de un amigo. Estas personas estaban reunidas en una esquina cuando llega la policía a disuadir la situación para que se vayan. Bueno, ya se acaba de leer en estos momentos. Para que tengan en cuenta, les voy a poner en contexto primero lo que está ocurriendo. Comenzó pasadas las 9 y media. La policía hubo que frenar porque tanto el doctor Ricardo Moreno, que se ha hecho presente, como también el doctor Ricardo Videla, quien defiende a Sosa y Moreno, en este caso, al único detenido que tiene la causa hasta el momento, como lo es Michael López, hicieron el planteo de que no tenían que ser juzgados por un tribunal popular, digamos, ¿no? Por el jurado popular. En este caso, porque ellos entienden que sus dos términos por los que se lo está juzgando son simples y esto no amerita que haya un jurado popular, se tomaron un receso y, bueno, la situación pasó a un cuarto intermedio. Lo analizaron, lo determinaron y no dieron a lugar los jueces. Así que eso es lo primero que tenemos que contar. Por eso acaba de comenzar el desarrollo y están contando esto que yo bien les relataba en este caso, ¿no? Lo ocurrido allí en Paso Viejo, en la madrugada de ese 25, cerca de las 5 de la mañana, cuando allí comienzan a disparar, en este caso, en contra de estos jóvenes, ¿no? Bien, Pablo, sabemos que tenés que recabar toda la información que después se va a desarrollar en extenso en Noticiero 12, así que te dejamos trabajar tranquilo. Muchas gracias por este anticipo y vamos a seguir en contacto seguramente en las jornadas sucesivas. Gracias, Pablito. Muy amable, ¿eh? Bueno, por supuesto, así será. Un abrazo para todos. Dale, gracias. Pablo, allí desde los tribunales de Cruz del Eje, por otro de los casos emblemáticos de Gatillo Fácil, como se le llama, fue Blas Correas y después, a los poquitos días, esto de Joaquín Paredes, allí en el departamento Cruz del Eje. Doctor Lastreto, los...